¡Papare! ¡Se llama Lo Justo del Seidice! Oye, Popo Para Gaucho, Zuna Para el Popa Pirita Ánimo, viejo Aquí les traigo ese corrido Y aquí en los versos también le digo Y por la clave Soy coralillo Que no me busquen Porque me encuentran, ya me conocen Pa' que le entiendan, traigo un cortito Al que se meta Ya no se mira La competencia en esta plaza Se me respeta Y al que no entienda Pa' bajo tierra Pariente y aquí Esa es la orden Estoy muy firmes Para el desorden Pues son de arranque Es a mi loco Y un cuernito Pa' remangar Y mi güerita Para bailar Me gusta el party Sé disfrutar Pues son mis gustos Y no me gusta hablar de más Soy muy sencillo Pa' disfrutar Un pasecito Pa' despertar Andamos locos El viejo berreno Yo en la mano Cuando a mi madre Nos las quitaron Y una venganza Que no llenamos A los catorce Le entré al ruedo En la GN Yo fui primero Ya estamos listos Pa' los culeros Al compase Que es de confianza Güerito Ve Que no se raca Y un pollito Que no me deja Compapirita Esa la orden Para limpiar Cualquier desorden Pues son de arranque Está bien loco Y a los muchachos Pa' terminar Un buen saludo Ahí les va Cuidan al yanqui Que es mi carnal Está demostrado Y yo me paso Pa' retirar Pues son mis gustos Pa' empezar Soy coralillo Pa' terminar Somos del ruso Y sigo con los corridos Con paro Allá pa' toda la raza Y sigo un saludazo Allá pa' mi compa Guillermo Arat Un saludazo compadre Salucita la buena Y de los corridos compadre Se llama el águila blanca Y dice Un saludazo ya pa' la chuli Saludazo Y pa' el compa mar Judiciales a la visa La ven todos relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hayan alguno Se asusten Esa voz ha palabrado Va pa' las cámaras El pizza el récord Saludazo Al caer el RT Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican con paz? Trabajamos empresarios Tienen gente de mañosos Bájense pa' revisarlo Les hallaron un papel Y una bolsita banchada Les preguntaron ¿Qué es eso? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que el lato que iba cargada La remana de viejo Al querer los esplosar Digo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que pertenecido Si señor con mucho abuso Se llama la que es Carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado De tener la contraseña Viva y eso con cuidado Díganle a la aguila blanca Yo que la viva cien años Y ahí no más se invitan Las señoritas son padres Parquesano Sincero Solo Como no hay Mira señor Pero